Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida a este canal de Telegram de la Escuela Europea de Formación para Formadores. Soy Miguel Ángel Romero, el fundador de la escuela, y quería darte la bienvenida de forma personal. Gracias por habernos elegido, gracias por acompañarnos, y quería contarte, nada, en tres conceptos muy rápidos, qué es este canal, qué puedes esperar de él, y por qué creo que te puede aportar valor, y es interesante que estés aquí con nosotros. Hemos querido crear este canal de Telegram para darte un acceso rápido, fácil, más allá de los e-mails, más allá de toda la información que tenemos, para que puedas jugar a través de tu celular, de tu móvil. ¿Y qué es lo que te comunicaremos por aquí? Simplemente, información de programas, de cursos, de actividades gratuitas que podamos lanzar. Segundo, oportunidades. Y en tercer lugar, contenidos de valor. Vamos a comenzar a enviar pequeñas píldoras, pequeños contenidos de valor, para que puedas seguir conectado con el aprendizaje. Y de una forma respetuosa, de una forma respetuosa, y para que tú puedas ir entrando y verlo también a tu ritmo. Así que, gracias por estar aquí, y será un placer acompañarte. Para lo que quieras, ya sabes, nos puedes llamar, nos puedes escribir, o si eres telepata, pues lo piensas y nos llega. Bueno, no te fíes que nosotros todavía estamos en primero de telepatía. Muchas gracias. Un placer que lo disfrutes. Es para ti. Un saludo. Un saludo.